Bueno, muy bien. Vamos a ver imágenes que nos mandó nuestra compañía, Analia Jaramillo, quien estuvo montando guardia ahí en los galpones de esta fieja, donde estaban estos alimentos del Ministerio de Capital Humano. Porque el ejército ya llegó, llegó ahí, vemos los camiones de estos militares que llegaron desde Salta, y así se estaban llevando los 69.000 kilos de leche en polvo entera, que estaban próximos a vencerse, tenían vencimiento cercano a septiembre, y en esos vehículos, en esos camiones Unimog, los están trasladando a la sede de Conin, que es esta institución que se va a encargar de distribuirlos en los comedores. Ahí vemos a los militares, estos son estos galpones, esos azul que vemos son los galpones azules, se ve que eso está dentro de, o está en el ámbito de los talleres, en el predio de los talleres ferroviarios de Tafi Viejo, y estos camiones militares estaban ingresando, y después salían ya cargados con toda esta leche en polvo que va a ser distribuida en comedores. 150.000 cajas de leche en polvo, tienen fecha de validez hasta el 18 de septiembre, así que hay bastante premura con que se repartan en tiempo. Como vos decías, José, esto va a ser mediante un convenio que se firmó con la Fundación Conin, del médico Abel Albino, para que a través de estos 64 centros de distribución se facilite la provisión de más de 465.000 kilos de leche, esto es el dato general en todo el país, a los distintos sectores más vulnerables. Acá en Tucumán son estos 150 y pico que mencionábamos recién, y que van a empezar a ser distribuidos una vez que lleguen a los depósitos de Conin. Pero lo que está pasando ahora es esto, ya está el ejército, como decías, viene de Salta, están los camiones retirando la mercadería entonces. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa con estas imágenes, nos vamos a la pausa. Ya volvemos, tenemos mucha pausa.